Y el tema sobre los derechos humanos en Nicaragua vuelve a la agenda del Parlamento Europeo donde los diputados han hablado sobre sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Los detalles con María Esther Ordóñez. Para este miércoles 13 de marzo está en agenda del Parlamento Europeo dar lectura y discutir un informe sobre la situación actual de derechos humanos y democracia en Nicaragua. Para posteriormente dar a conocer un proyecto de resolución que será sujeto a votación el día 14 de marzo. En dicha resolución los eurodiputados han declarado que se abordan sanciones. Ramón Jauregui, quien encabezó la delegación de legisladores europeos que vino a nuestro país a finales de enero escribió en su cuenta en Twitter, muy preocupado por la interrupción del diálogo en Nicaragua Estamos negociando el texto de la resolución que aprobará el Parlamento Europeo esta semana y esta noticia trae demasiadas dudas sobre la voluntad del gobierno en las negociaciones. La libertad de los presos es una condición necesaria del diálogo. Durante su visita a los eurodiputados dieron a conocer recomendaciones entre las que se encontraba la liberación de presos políticos o bien cambiar el régimen carcelario. Además de llevar a cabo un diálogo incluyente y transparente. María Esther Ordóñez, Acción 10